Camina en Pujal Bebo Pieches Brava, vale, vale Dame una Primario Dame dos Dos por dos Pieches Una Sobre el paioque Directo Diecce Dame una Mentira Mentira Ya ve una Tira la de abajo Lo chiquitiquita y lo tire Echese Dale Oh, doy bravas, clavas, coccionárselo abajo dos Dos hombres. Bien. Bien. Dame una. Sigue a la 0 y 8. ¡Va, vea! Este no hacía la 0 y 8. Bueno, Melio. Agua caliente. Agua sana. ¡Va, vea! ¡Va, vea! ¡Jafo me entregato! ¡El chufla! ¡Jame una! Un secreto Dame Hágane a jugar Oye, oye, aquí la huele Dime que no Dime Dime, dame, dame, dame Sigue, sigue Dime Dame una Enchuga pasento Cinco, seis, a Llámenos Dos con dos Primarios Por arriba Sombrero con mango y vuelta Uno Dime 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 Soprero con mango y vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sigue Tienes pocos de menú, dame una. Vírala. Vírala. Dame una. Y chupa poco. Queche, salud. Cinco, seis. Masaje. Vírala. Masaje. Vírala. Vírala. Masaje. Dame una, primario, sombrero con mambo y ruedas, dame una, primario, sombrero con mambo y ruedas, dame una, primario, sombrero con mambo y ruedas,